Buenas noches público, buenas noches Horacio Saavedra con la coreografía de Julio Zúñiga Damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Vértigo aquí desde el estudio Gonzalo Vestrán de Canal 13 Porque Álvaro Sala ya lo dijo, ha comenzado Vértigo Señoras y señores, nuestros invitados de esta noche espectacular es la primera de ellas Una mujer tremendamente querida por el público chileno, animadora de televisión Un gran personaje, futura alcaldesa de Pichilemo, bienvenida Paulina Ninde Cardona Ahí viene, fuerte el aplauso Cuidado ahí La número dos de esta noche, actriz, cantante, jurado, ex jurado del programa Rojo Bella, simpática, talentosa, bienvenida a Vértigo, Amalia Forge Ay, ay, ay Nuestro próximo invitado es un hombre también querido por el público chileno Muy querido Rostro de nuestro canal, siempre le dice todos los días, con ustedes lo pasamos mejor Rostro también, de muchos años en televisión, hombre de radio Hoy le damos la bienvenida al señor Julio Fiela Número tres de esta noche Ella es una gran actriz, muy talentosa, gran bailarina Ella es Juana, el hippie Bienvenida a Vértigo Antonina Ríos Nuestro próximo invitado es un hombre que por muchos años fue protagonista de las telestines de Canal 13 Seguramente va a provocar el suspiro y el grito de las mujeres presentes Le damos la bienvenida al señor Guido Bechiola Bienvenido a Guido, número cinco Y la número seis de esta noche Esteticista, cosmetóloga Empresaria, ex rostro de un programa juvenil de la televisión chilena Personaje de nuestra farándula, es ella, Sarita Vázquez Cuidado ahí, eso Gracias maestro Tomen asiento al público por favor Vamos a mandar desde la distancia un saludo muy cariñoso, muy afectuoso Los mejores deseos de éxito, porque está representando a Chile, Miss Hawaiian Trópica, allá en Las Vegas, Estados Unidos A Kenita Larraín, fuerte para ella, fuerte Kenita, te estamos esperando Ya está Vamos chicos Bueno, ya estamos instalados, ya Paulina, amigos todos que están todos de punta en blanco Para pasar una noche muy entretenida Para conversar, para conocernos un poco mejor Y también, por qué no, para sentir vértigo en la guatita ¿Se oye bien? ¿Y cómo contestan? Bueno, vamos a comenzar revisando aquellas declaraciones que ustedes han dado a distintos medios de comunicación Nosotros hemos extraído algunas frases que nos parecen interesantes de conversar Y vamos a partir, por supuesto, con Paulina Ninde Cardona Que me va a decirle que hoy día está preciosa Muchas gracias Gracias De él dijo Paulina Ninde Tírame beso, a mí también Hola ¡Pero! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero también! ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Pero todo! ¡Ya! ¡Pero todo! A propósito del beso ¡Pero que no se van a enojar! ¡No, no se enoje! ¡No, no se enoje! Porque le tienen buena, así que no se... Ya, igual me tenéis que ir a dejar a la casa Paulina, vamos a comenzar contigo ¿Qué dijo Paulina? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Usted dijo lo siguiente A ver, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Encontré a un hombre de verdad ¿Qué? Que me hace muy feliz Y esto lo dijo en las últimas noticias de hoy Hoy, o sea, es una reciente declaración Me gustaría que reafirmaras esta frase Y que me dijeras ¿Y cómo es él? Si en Pichilemos se enamoró de ti A ver Está viendo el programa en este minuto ¿Dónde está? Ahí está, ahí está él Está en Puntalobo En Puntalobo, ya Ay, no, no, en Puntalobo Ya, ya No, en Puntalobo Puntalobo, ya Un lugar precioso que espero que ustedes conozcan Que es uno de los lugares De tantos lugares maravillosos Es el Capichilemos, Puntalobo Sí, pues O sea, ya viene El Capichilemos, ya viene ¿Cómo es él? Él es un hombre encantador ¿Por qué dije que había encontrado al hombre en mi vida? Porque nunca me había sentido tan protegida Tan querida Tan aceptada Tan cuidada Y hace mucho tiempo Y creo Y voy a ser súper honesta Porque yo estoy en una etapa en mi vida En que yo creo que Si cometí algún error En un momento Fue no demostrar debilidad Cuando estaba más débil que nunca Pero perdón, Paulina Hoy día Cuando te sientes protegida Es porque Estás dándote pie A demostrar Sí Debilidad ¿Por qué necesitabas que te hicieran cariño? Porque necesitaba Obviamente Que alguien me apoyara Que alguien me cuidara No ser yo el soporte De todo lo que se me venía encima Y este señor Afortunado Es Cuaristón igual que yo O sea Ya viene con un poquito de huevo No, es menor que ya ¿Cómo se llama este señor? ¿Cómo se llama el nombre de...? Alfredo Bueno, tú creías Tú creías No como en la cuarta Que le pusieron Ricardo Ya, pero tú creías Que Alfredo estaba en Puntelobo Y te teníamos una sorpresa, Paulina No me digáis No, no, no No, no, no No, no, no No, eso habría sido bueno Paulina Estás Entonces ¿Por qué Nos vamos a hacer Partícipes de un rumor Que a lo mejor puede ser malo O bien intencionado No lo sé Rumor a fin y al cabo De que tú habías salido Con Hernán Calderón No, no, no Que la nueva pareja No, mi amor Eso fue un rumor Que no voy a dar pie Para que siga Adelante Porque Le hace daño A una persona Que es un caballero Como es Hernán Calderón Con el cual yo he tenido Solamente Contacto Profesional Él me ha ayudado A hacer escrito En cuanto a Leyes Para postular No, no, no Para poder pedir ciertas cosas A la municipalidad Que no se me querían entregar Una asesoría ¿Me entiendes? Porque cuando uno va y pide De repente te dicen No, no se las quiero dar El alcalde puede decir Que en 20 días ¡Bah! Entonces yo llamé a Hernán Y le dije Oye, ¿qué hago? Hay que hacer un escrito Porque según la ley 18.650 Y yo sentadita Así como en la cuneta Escribiendo en un papelito cualquiera Eso fue Y Hernán Ha sido un caballero Es un muy buen papá Y yo le deseo A lo mejor a él Y a sus hijos Ya No tengo Y no he tenido Nunca nada que ver Y yo estaba ya emparejada Con Alfredo Cuando se corrieron Todos estos rumores Nos reíamos juntos Porque yo le decía Mira, mañana Por tal La última noticia O alguna hoja La última noticia O de cualquier diario Va a decir La baulina Ni dicen que No sé qué Tema cerrado Y están colapsando Las líneas telefónicas Del canal Este minuto Preguntando Si es un tatuaje Lo que tienes ahí Si es la encina De Pichilemu ¿Qué es? No, de verdad Porque es como un símbolo ¿Qué es? Alfredo Te dije que te tenía Una sorpresa Primer plano Por favor Para el tatuaje Eso te lo hiciste Hace poquito Eso está recién hecho A ver ¿Cuándo te hiciste Ese tatuaje? Me lo hice ayer Ya Un momento Un momento Paulina Por acá A ver Yo siento no ser mucho El tema de los tatuajes No te voy a decir Ya Me tiene que poner nervioso ¿Cachai? Ya Ya Oye Paulina Paulina Ya, ya, ya Ya, bueno Si yo no te estoy diciendo nada Escúchame A ver, a ver Ya, este es el tatuaje Número uno No, es el once ¿Cuántos? Ese es el tatuaje ¿Por aquí tenéis otro? Acá tengo otro ¿Este qué significa? Ese es la letra china Que significa fuerza Ya, ¿dónde están los otros? Los ocho restantes Oh, ya ¿Tú quieres seguir con el programa? Están en pichilón Espera No, a ver Ya, pero perdón Ese tatuaje que está ahí Este tatuaje es una sorpresa Y yo acabo de hablar con Alfredo Le dije Con mucha atención Porque yo siempre lo voy a sorprender con algo Te voy a llevar un tremendo tatuaje No, ¿te qué? Tatuaje, perdón Tatuaje Bueno, deja que él diga lo demás Ya, ya Es un tigre Que tiene los ojitos azules Ya Porque él es tigre Y tiene los ojitos azules No, y si eres una coqueta Me alegro que estés bien Le hago un aplauso Y además es como la Angelina Jolín Sí, ya está bueno ya Ah, una última cosa A ver Paulina En el tema Yo creo que sabés que Cuando uno quiere a alguien Tenés que mostrárselo De todas las maneras posibles Y a todo ritmo Te importe un comino Lo que digan los demás Sí, ya está bueno ya Y te digo yo Estoy en este minuto Para pasarlo bien A eso vine a este programa Y quiero que ustedes lo pasen bien Que la gente que está en la casa Lo pasen bien Lo están pasando bien Y yo lo quiero pasar Ya, espérate Álvaro Antes Bonito Más que yo leo tus pensamientos Y yo me imagino Que tú le quieres preguntar a Paulina Si este señor Alfredo Que está en Punta del Obo Ayuda Asesora o acompaña a Paulina En su candidatura Por la alcaldía de Chile Mira, justamente eso ¿Viste que te leo los pensamientos? ¿Te ayuda Alfredo? ¿Cómo te está acompañando En esta etapa de tu vida? Alfredo es nada menos Y nada más que mi jefe de campaña Cómete ese hueito Mírate Y yo saben que Te va a dar su voto Yo lo que quiero destacar Es que cuando tú quieres a alguien Cuando tú quieres a alguien Haces muchos sacrificios Por esa razón Y él es un empresario Que no estaba relacionado Con el servicio público Como yo sí lo he estado Durante muchos años Y hoy día que yo estaba Aquí en Santiago Él estaba ayudando a gente Que me llamó a mí Que lo estaban Lanzando a la calle Entonces yo lo llamo Y le digo Alfredo Tenés que hacer algo Por esta gente Y me dice Ya gorda Yo veo Comunícate con San Fernando Con la abogada Haz un escrito No se preocupe Gordo Usted tranquila Preocúpese el programa Usted tranquilita Allá en Santiago Y esa cosa viejo Y se solucionó el problema Y me acuerdo de una cosa Para cerrar el tema Estamos Estamos en vías de solución Y no voy a dejar Que lancen a nadie A la calle Porque no lo voy a permitir Así es Y fíjate que Para estar de llena A la segunda Yo me acuerdo En alguna oportunidad Yo me acuerdo En alguna oportunidad Y yo me recuerdo Haber conversado Y no voy a ser Infidente En ninguna materia Pero me recuerdo Haber conversado Con la Paulina Y ambos llegamos A una conclusión Necesitabas un partner Un hombre Que tomar el brazo Y de verdad Nos alegramos mucho Que te estés pasando eso Gracias Paulina ¡Bien! 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 En la segunda El 20 de junio El año pasado Buena la práctica Yo siquiera Puedo ser muy vulgar ¿Qué quisiste decir Antoniana? ¿Qué estabais pensando En ese momento? ¿Qué es lo que es vulgar? Es que estaba sacada de contexto Pero eso uno podría pensar De que es como Pegarte la sopeada Digamos con el pancito O cualquier otro sopeo Que es lo más rico que hay O de repente Pegarse como una limpiadita A la nariz ¿Qué es el vulgar? Limpiarse la oreja No sé cómo Entre otras cosas Antoniana ¿Por qué no fuera de contexto? ¿Por qué no fuera de contexto? Ya Antoniana ¿Vos vas a hacer una pregunta? Sí, por favor ¿Qué te produce hacer así Con los pies de mí? Oye, bonito ¿Me da la piruaria? No, mira ¿Te has sacado el contexto? Simplemente Porque estábamos hablando Del tema de bailar En una película Con espuma El tema de ser vedette Y todo eso El tema de los debutantes De la película El tema de los debutantes Y finalmente Salió esa frase No me acuerdo Realmente por qué Pero tiene que ver Con el apropiarse Y el decir Si yo quiero ser así Lo voy a hacer Lo voy a conseguir El personaje que tú hacías En los debutantes Antoniana Era para la película Era para la película Pero sin embargo Estaba tomado Sacado contexto En el sentido que En la película misma No era de ninguna manera vulgar Ya Era simplemente Para mostrar Que si yo hubiese querido Hacerlo de esa otra manera Hubiese sido Muy fácil Haberlo Pero no me pongas Y no se va a abrir Porque yo no sé Y no sé si ha sido Seguridad Sacarse Y se escuchó Oiga ya Antoniana ¿Tú tienes tatuajes? No Y soy contraria A los tatuajes Absolutamente Pero ¿Por qué eres contraria A los tatuajes? Contraria a los tatuajes Porque imagínate Yo soy actriz Quiero aplaudirla Porque usted está Realmente Claro Ahora un pasajito De Modena Bravo Antonella Ríos Sacri Chilena Oye Antonella Una de las cosas Que nos llamó Particularmente la atención En el último Festival de Viña Es que estando tú De público Saliste Convertida Como una suerte Como de leona Al escenario A bailar con Molotov Y entonces Y de hecho En tus declaraciones Dice Yo soy como Una super hembra Una tremenda leona ¿Eso en qué se manifiesta? ¿Bailando o está claro? Soy leona de alma Soy leona de alma ¿Cómo es eso? A ver Soy leo Soy tigre Ya Como la Paulina Leo Y yo creo que Lo pasional que tiene eso Moverse en la vida Con la pasión Hace que uno En general Como que se desenvuelva así ¿El baile te erotiza? Sí ¿Sí? Sí ¿Te gustaría Darnos una demostración De cómo te mueves Al ritmo de la música Del maestro Depende de quién el maestro ¿Qué me va a poner el maestro? No, algo más No, no, no No, maestro Ya, perdón ¿Quién quiere bailar con él? Algo tipo mambo Tipo Chicago All the jazz Podría ser Algo tipo mambo Chicago All the jazz Algo 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 tipo mambo Algo tipo mambo Algo tipo mambo Algo tipo mambo Eso Algo tipo mambo Oye, usted Usted aparte Ya sabe Cómo funciona el programa Para eliminar Usted también puede llamar Para opinar Tiene el teléfono ahí El fondo de vértigo Está recibiendo Todos los llamados El 8 6 Oye, más respeto 3 Oye, más respeto Hoy me acordé Venga conmigo Academia de canto Fíjate Sí, lo que dice Algo tiene razón Tiene que llamar Ya Para que usted diga Por ejemplo ¿Sabe que no me gusta Lo que este? O me gusta Lo que está haciendo En fin De cada uno Para expresarse libremente Tiene que hacerlo A través del 1 8 8 600 600 1300 Y dé su opinión Libremente En su programa Vértigo Y este es el aplauso Que reciben ustedes Ya Vamos a ver Otras frases Vamos a ver Esta pregunta No es una pregunta Perdón Esta es una cita Que Y vamos a cambiar La tema Porque el chepichile Muy chicago Ya la cosa Está Está Me lo mejor Pichile No, no, no Puedes relajar Amaya dijo lo siguiente Tengo la sensación Que viví Abandono Tras abandono Eso lo dijiste El 4 de abril Si no me recuerdo En la revista 7 más 7 A ver, perdón Porque cuando uno Uno lee Esa frase Uno se puede imaginar Que puede ser Un abandono De parejas Constante Que puede ser Un abandono De alguien De un ser querido ¿A qué te refieres Específicamente En esa frase Amaya? ¿Te recuerdas Haberla dicho? Sí Pensé que me iban a preguntar Tantas otras cosas Estamos empezando el programa Venía y preparada Mira, a ver Si mal no recuerdo Esa fue una entrevista Que fue muy bonita Y son por funda Te la hizo la Tati Pena Sí La Tati Pena Y creo que en esa parte Estábamos hablando De la separación De mis padres ¿A qué edad Que tú te encariñas Con cada pareja Que llega a la vida De tus papás? Por supuesto Tenía que ver con eso Con un nuevo padrastro Una nueva madrastra Obviamente Siendo chiquitita Yo me encariñaba Y era una nueva luz Una nueva oportunidad Era como Y tú te entusiasmabas Con eso Pero por supuesto Al principio Era bien terrible Con las ponolas de mi papá Era como un monstruo Porque cuando recién Se separaron Yo era como La chiquitita Tenía 8 años Y con toda esta experiencia María ¿Cómo es tu visión Del matrimonio hoy? ¿Cómo ves tú El matrimonio? Yo lo veo súper serio O sea, yo tengo una visión Muy concreta y seria Al respecto De la fidelidad Y todo eso Pero lejana O cercana a tu vida Porque este referente De tus papás Y mucha gente De repente Cuando vive La experiencia De ser hijo De padre separado Como que le toma Cierta distancia El matrimonio ¿Eso pasa en tu caso? A ver, yo creo que El tema más que El matrimonio Sí o no A ver, para mí fue fuerte El asunto En algún momento En que yo tuve Una relación Que tenía una hija ¿Ya? Y en ese sentido Fue fuerte Porque me tocó a mí Vivir el rol De estos supuestos Abandonos Entonces Bueno, obviamente Yo cuando niñita Pensaba que Estas separaciones Eran culpa mía Por supuesto Como todo niño Hijo de separación Y en el momento Que me tocó a mí Ser entre comillas Una especie de madrastra Fue como En ese momento Enfrentarme A esta misma situación Y cuando terminó Esa relación ¿Cómo hacerlo Para que ella No sienta lo mismo Que sentirla? Por supuesto, claro Porque tú actualmente Esta misma ya está más cercana ¿A tu papá o a tu mamá? A los dos Tengo relaciones Bastante diferentes Con cada uno Pero soy muy cercana No se planteen las separaciones Yo soy separada Y además Mi papá se separaron Durante 11 años Pero volvieron a estar juntos Después de 11 años Después de 11 años Qué loja Mira Eso es poco habitual Es que lo que pasa Es que la generación De mis padres Es de las mujeres Que a tu casa Nomás llega Claro ¿Te fijas? Hoy día no es así No es la de ahora O sea Ahora no es así Pero estoy muy contenta Y muy feliz De que mis viejos Estén juntos Y que estén vivos Y es una de las cosas Que le doy gracias A Dios Pero te entienden muy bien Bueno, yo tengo una tremenda O sea Muy grande Y buena relación Con mi padre y mi madre Por su parado Qué bueno Así estamos con el cielo Estamos conociendo A nuestros invitados De esta noche ¿Vamos viendo, no? ¿Vamos viendo, no? La siguiente frase Hola chicos ¿Cómo está mi público? ¿Cómo están mis tropas? ¿Cómo está mi país? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están mis compañeras? Bien ¿Cómo están? Bien ¿Quieren guerra o no quieren guerra? Sí Señora, téngame la bayoneta Usted tiene cara de buena Para agarrar la bayoneta Ya Ahí está Maravillosa, estupenda Suéltela Te la puede dejar al lado también Ya ¿Cómo están Chile? Bien ¿Cómo está mi público? Bien Esta noche chicos Vengo a despedirme Jerko, ¿qué hacen esa pinta? ¿Cómo despedirme? Vengo a despedirme Porque por un pedido El presidente Lagos Soy el único autorizado Por la ministra Bachelet Esta noche Parto a Haití Chicos ¡Bien! ¿Cuál es mi cámara esta? Prepárense las tropas Prepárense las negritas Lo voy a hacer chupete Ya, ¿lo dije y qué? Oye, Gavirto ¿Qué tanto? No Es por eso que hoy día Quiero hacer un homenaje A la única mujer Que se atrevió a ir al frente A la única que fue a la guerra En cuanto la llamaron Me refiero a Marlene Olivarí Sí, señor Por favor Mujer chilena Que Rafael Cabada Que Amaro Gómez Pablo Que Santiago Pablo Y Chihuichipirichi Chao pa' la casa Esta es la enviada especial Que necesitábamos Lleva tres días Cantando Bayoneta Y a mí me gusta Cuándo es la calaballa Ay Ay No, no Por favor La colina La colina La colina ¡Bravo! Ya, ya Hoy La vieja caliente No, no, no 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 Pero estos chiquillos Es solo el inicio De una campaña De pacificación mundial Para todo Chile Chile se hace cargo De los problemas del mundo De las guerras De la humanidad Sí, señor Sí, señor Y no solo con Marlene Olivarí La licenciada Tetarelli Parte mañana, Bancá Sí El fin mecano Será enviado a Chechenias Chicos La queridita Ochoa A partir de boina negra Afganistán De punticodo Y la geisha Por fin Sino pacificar Palestina y el Medio Oriente Gracias, geisha De Chile Quiero aclarar Quiero aclarar Ay, no, no, no Ay, qué me gustó Chicos Ellas no son las únicas Hay una larga lista En espera Todas desean ir a la guerra Sí Sí La Janice Pop Está en lista de espera La Titia Obre Está en lista de espera La Adri Campo La señorita Janet Y tantas otras Camboyanas Oiga Jerko, por favor Jerko Por favor Ay, no Mujeres, chivas Por favor Jerko, por favor Jerko, por favor Por favor Jerko Quiero decir que estas mujeres Se han preparado durante años Eso es cierto Se han preparado durante años En el combate cuerpo a cuerpo Por supuesto En punta y codo En codo y punta Hay tantas cosas más Jerko Quiero decir que este es el nuevo Chile, chicos Este es el nuevo ejército que necesitamos A propósito Y en esto quiero ser muy serio ¿Hasta cuándo critican a mi candidato a la BIM? ¿Por qué? Él hace cosas Es ocurrente Es ocurrente ¿Pero qué pasa? A ver, escuchemos Pero qué pasa Escuchemos Escuchemos Y está lleno de botones de pánico De playas artificiales De niegues falsas Escarabajo Ah, vienen haciendo lluvia Van a estar hasta la coronilla Con la BIM Lo van a mandar de vuelta Ya Ay, qué candidato Ay, Dios Disculpa, Julito ¿Eh, agüita? Sí Mmm Sí, agüita Ay, no Ay, ángel de la guarda dulce, compañero Yerjo, por favor Salida Vásquez Maravillosa Sí, salúdela Mi musa inspiradora Sí, señor Sí, señor Maravillosa, estupenda Regia Apolimia Sí, señor Que Matilde Urrutia para Pablo Neruda Chao Que Yocono para Yoleno Chao Ella es la verdadera inspiración, esa mujer Sí, señor Regia Estupenda Apolimia Estupenda Permíteme saludarte, Sarita Ay, que apretáis fuerte Ya Ya, ya, ya Jerjo, por favor No 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 Regia Estupenda Estupenda Maravillosa Regia ¡De la garantía! ¡Ay! ¡De la garantía! 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 Estas cabras chicas se quedaron de acosas textuales Están hueveando todavía Sí, ya Sí Sí Sí, sí, sí o no, sí. Le gusta poco la tele. La pillé, la pillé. Duermen con Taco Dormir, duermen en el canal. Sí. Quiero hablar, chicos. A ver. Quiero dirigirme al país. Oiga. No, por favor. Por favor. Quiero hacerme parte. Quiero hacerme parte de las críticas y de los reclamos. Eso es cierto. Seriamente, les voy a hablar a toda esa gente que durante años y años ha vivido riéndose de Lazarita. Es cierto. A todos esos insensibles, sin corazón, a todos esos que se han hecho millonarios y se han comprado parcelas, a toda esa gente echando letalla a Lazarita. Sí, señor. A todos ellos. Es hora de decirlo. Basta. Basta, Claudio Reyes. Basta. Basta, Javier Inconjá. Basta. Sí, es cierto. Basta, Renata Bravo. Basta. ¿Hasta cuándo? ¿Por aquí hasta cuándo escuchamos tonteras como ustedes creen que Zalita Vásquez necesita disfraz para la noche de Halloween? No. Oye, por favor. ¿Hasta cuándo? Basta, basta. Eso no hay que decirlo. Basta. Nunca más en Chile, chicos. Escuchemos frases de este tipo. Sí. Chicos, porque Zalita Vásquez es una mujer única. Sí. Es la única mujer que ha llegado virgen al divorcio. Sí. 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 Vírala, vírala, vírala. Ídola, vírala, 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 vírala. Chicos, aquí está la única mujer que ha sido capaz de ser formar parte del Team Mecano y hacer Real Madrina. Eso es cierto. La única. Sí. Y por último, y lo más valeroso de todo, la única mujer en el planeta que se atrevió a casarte con Gonzalo Castro. Ya lo dije. Ya lo dije. A propósito, Sarita, este cheque es para ti. Es el derecho de autor por todas las tallas pesadas que te he echado. Mucho gusto. Bravo. Ay, qué marido. Bien, Diego. Super, maravillosa. No. ¿Qué? Antonella Río. Sí. Antonella. Antonella. ¿Sí? Debe ir súper bien con ropa. Oiga. Súper. Oiga, Diego. No, pasa piola. Pasa pilucha en hippie. No. ¡Veo a la pibu! ¡Veo a la pibu! Le queda otra nebulona que dice... ¡Chan, chan! Alcename que venga a sacar a esta cabra chica, por favor, de acá. Póngale el collar a la niña, señora, por favor. No. Regia estupendas. Maravillosa. Bien, dale. La actriz más tímida de la TV. Sí. Recatada. Medida. ¿Te luciste en el festival de viña, Antonella? Sí, pues. ¿Te luciste? Te lo velaste todo, Antonella. ¿La vieron con los molotov? Sí. ¿Cómo era una coctelera? Hasta con los pacos que bajaba el escenario de la Quinta Vergara. Y no es chiste. Cuando ando en micro se sube un gallo a cantar, al tiro se para a bailar. Al tiro se para a bailar. Paso por el paseo, más, escucho música, al tiro se para a bailar. Hagamos una prueba. Maestro, música, por favor. A ver. ¡Al tiro! ¡Pare la música, para la música! ¡Pare la música! ¡Música, maestro! ¡Pare la música! Dios mío, Antonella. ¡Y hola, Regia! Sí, hola, ya. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! Esa es la actriz con el mejor sentido de mi madre en este país. No, como los otros tontos. ¡Gracias, no te vas a sentar! ¡Fuego, leyenda al cierre! Se ha quedado para la casa de los chiquirichis. Ya. ¡Ja, ja, ja! Ya. ¡No! Sí. ¿Cómo no lo va a creer? No puede ser. ¡Sí! ¡Amaya Forch! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amaya Forch! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estupenda! ¡Regia! ¡100% talento! ¡Sí, señor! ¡100% talento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, está medio... ¡Wow! ¡Está medio... ¡Está medio tuyo! ¡Está con un happy agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está medio lento en la bañino! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es dañino, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es dañino! ¡Estupenda! ¡Qué regia está! ¡Regia! ¡Esos ojos son tuyos! ¡Sí, supuestamente! ¿Puedo te costaron? ¡Oiga, por favor! ¡No, no, cuando te costaron! ¡No, regia, estupenda! ¡No, quiero decir esta noche, chicos! ¡Una mujer que partió como actriz! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siguió como cantante! ¡Sí! ¡Después se transformó en jurado! ¡Sí! ¡Y hoy día triunfa como invitada de programas de tren! ¡Maravillosa! ¡Claro! 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 ¡Julio! ¡Viejito! 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 ¡Vie Sobrión! ¡No, Julio! ¡Viejito! 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 El único animador que resiste pantalón blanco y camisa fústia y fofóresta. Hoy día te poniste la caliza, señora Recia. El símbolo sexual de Canal 13. Es hora de decirlo, chicos. Redobla de tambores, maestro, por favor. Por este hombre. Ay, hay ropa tendida. Lo voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo? Ya lo dije igual. Por este hombre que está aquí. Han pasado muchas mujeres del canal. Muchas mujeres del canal. Por el programa como Chenta. Miren, animo con Carla Constance, con Gloria Aro, con la Igris Tufani. Con la Pamela Díaz, con la Paulina Mañere, con la Cristina Nava, con la Johnny Popp y la Daniela Bombalet. La pregunta es, ¿qué les hace que se van? ¿Se van? ¿Qué les hace que se van? Ah, que se van. ¿Por qué se van? Yo voy cambiando. ¿A lo mejor no le hacen nada? No creo, porque con esas manos largas, esos dedos grandes. Oiga, Yerco. Esos papatos, ¿quién te lo prestó el chavito? Oiga, Yerco. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Y adelante, ¿qué llevas en la musilada? Cachetón. Maravilloso, estupendo. El rey del mediodía. Te quiero. Te quiero. Hoy día estoy amoroso. Estoy amoroso. Sí, me tomé un armonil. ¿Paula Neruda? ¡No! ¡Tío Vickyola! ¡Tío Vickyola! Maravilloso, estupendo. ¡Galán! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Amigo mío, te quiero. Te quedan reje los bigotes. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? No, estoy mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Estoy muy mal, Lucho. ¿Por qué, Yerco? ¿Qué le pasa, Yerco? Es que se parece tanto físicamente a mi primo Olíban. Lo echo de menos. Sami. Yerco, por favor. Sami, donde quiera que estés. Sami. Sami, por favor, llama. Escribe. Desde febrero que no te veo. Por favor. Sami. Si me estás escuchando por la Señal Internacional de Canal 13. Eso no más. Eso no más. Reggio, gran actor. Lo queremos de vuelta. Verónica Sequel. Un galán que se está perdiendo. Galanes como él hacen falta en este canal. Sí, señor. Sí, señor. ¡Bravo! Así es. Así es. Para terminar. Mucho cuidado, Yerco, por favor. Quiero hacer un reconocimiento a una mujer que durante muchos años fue la primera figura de la televisión chilena. Lo sigo siendo. Animadora de grandes estelares. Lo sigo siendo. Y que hoy, aunque usted un poco más alejada de la televisión, sigue siendo una de las mujeres más talentosas de este país. Gracias. Y más añorada de nuestra pantalla. Gracias. Por favor. Por su elegancia, por su belleza, por su carisma. Y por la trayectoria. Estoy seguro que pronto volverá al lugar que se merece. Mi reconocimiento para Viviana Nune. Un beso. Donde quiera que esté. Te quiero. No, Paulina. Son regias. Estupendas. Mi amor. Divinas. Son bromas. Apolino, te tengo un saludo que te contaron desde Buenos Aires. Te mandaron un saludo especial. Estuve hace muy poco con mucha gente en Buenos Aires y me dijeron que fueras al tributo. ¿Al tributo? Sí. ¿Qué es eso? No sé. Usted lo sabe y su libretista, mi amor. ¡Ah! ¡No! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¡La nueva Chucky! ¡La nueva Zascafona! Yo que la quería. ¡Qué perusita roja te había tratado bien! ¡Mi amor! ¡Se va a aquel oro! Paulina Regia estupenda. ¡Tienes mil adoros! Estupenda. ¡Maravillosa! ¡Un aplauso para Paulina! ¡No podemos dar el descanso! ¡Los quiero mucho a todos los niños! ¡Aplausos chicos! Oiga, por favor. Ya. Vamos a continuar con las frases de nuestros invitados. ¡Ah! Se te salió la... 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 Se te salió la esta... Ahí está. Una ruedita. Ahí está. Ahí está. Ya está. Julio Videla. Dígame. Dijo lo siguiente. ¿Qué dijo Julito? A mí me ha costado asumir todo en mi vida. Eh... Soy muy enrollado. Todo me complica. Revista Bea, enero del 2003. ¿Sabes qué? Nosotros cuando leíamos eso... Eh... Hoy día en la reunión... Me llamaba la atención... Porque... Te ves como un hombre súper resuelto en cámara... En la radio has tenido un éxito por muchos años... Y como cuando tú haces esta declaración... ¿Este Julito Videla es el mismo? ¿Es el mismo que sale en la tele? De verdad es tan enrollado, Julio. ¿Sabes lo que pasa? Que... A ver... La radio para mí es más cómodo. ¿Porque no te ven? Seguramente. Ya. Es como cuando tú vas con alguien por teléfono. Claro. Eh... La radio es mi hábitat. La televisión era un desafío que yo tenía... Me lo había propuesto. Y... Y de verdad que siempre sufro... Muchas de las cosas que la gente realmente no se imagina. Ahora... Aprende a ganarle a eso. Es entendible al comienzo quizás... Pero tú tienes... ¿Cuántos años llevas en televisión? ¿Y todavía te pasa? ¿Todavía te tienes? Sí, todavía me pasa. Incluso... Me ocurre más cuando soy invitado. Porque... Como ahora, por ejemplo... Te cuento... Yo me desperté... Normalmente me levanto 20 para las 6... Y me desperté a las 5... Y dándole vuelta, qué sé yo... No sé... Uno se pasa... Felizmente la gente se ha portado maravillosamente bien. Tenía... Tenía... Tenía miedo de venir. Sí... Tenía miedo de venir. E incluso... En muchas ocasiones cuando se me hablaba de la posibilidad... Yo no... No quería porque... A ver, pero... Pero hay una... Hay una cierta connotación con respecto a esa frase... Porque tú dices... Soy enrollado en todo en la vida. Claro, claro. Porque... No te enrollas solamente con tu trabajo. ¿En qué otras cosas te enrollas? Familiarmente también. ¿Con quién? ¿Con los niños, por ejemplo? Claro, claro. Siempre estoy... Me estoy adelantando en el tiempo. O sea, digo yo... ¿Qué hacer de mis hijos? ¿Cómo lo vas? Y yo creo que ellos van a volar con sus propias alas. Ajá. Lo tengo claro eso. Pero igual... Igual... Uno... Uno vive pensando a futuro. ¿Y cómo se relaciona tu mujer, Lapiru? Es importante. Con este señor enrollado. La podríamos entrevistar allá. ¿Pero cómo crees tú que ha sido el proceso para ella de...? Ella es el cable a tierra, po. Ella es la que no se pasa rollo. Ya. Ella ve lo que es la realidad. Ella es la que me ha ayudado... ¿Y le haces caso a la pi... ¿Ah? Si no le hagas caso, me echa de la casa, po. Ah, ya. Directamente. Claro. Oye, estabas hablando delante que tenías miedo de venir a ver... ¿Se te pasó el miedo? Sí. ¿Cómo lo ha pasado? ¿No ha pasado bien? ¿Le tenía miedo a...? ¿No ha pasado bien? ¡Sí! ¡Listo! Ya. Bien. Pasó. Pasó, ¿no? Estamos conociendo a Julio Videla también. Bueno, vamos a... ¿A quién nos corresponde ahora? Vamos a avanzar con la siguiente cita. Claro que no sabes lo que viene después, Julio. Ahí ya no te... Ahí sí que estás enrollando más, pero... No, no. No, mentira. No, no, no. Ya. Don Guido Viquiola. Usted dijo lo siguiente. ¿Qué dijo Caquito? ¿Qué dijo? Casi me hice... ¿Caquito? Punto suspensivo. Ya. Con los ruidos del fantasma. Nosotros averiguamos a qué te referías que esto es una serie, a una película, ¿verdad? Sí. Es una película. El huésped. Cuéntanos. El huésped. Ya. Es una película que hice el verano del año pasado en el hospital Salvador. Ya. Y nos tocaba filmar dos de la mañana, cinco de la mañana. Ya. En la parte antigua del hospital. Que está desocupada. Es la maternidad donde está desocupada. ¿Fue maternidad actualmente? Fue maternidad. El primer día que yo llegué al set, era de día. Uno entra, estaba muy cerrado todo. Y de verdad, cuando uno entraba a este lugar, los pelos se... ¿Vio el de ahí? ¿Qué sentías? Es que además el hospital... Había un olor. Tenía un olor a... Abandono. No. A sumagado. Yo creo como... No sé. Todos decíamos olor a placenta. Oh. Decía, hablábamos. Porque había un olor muy pesado. Y llegábamos a una parte, que era el pabellón, donde tú sentías ahí como te... Como que te hicieran así los hombros. Ahí. Te achatabas. Te achatabas. Ya. Y ok. Y un día empezamos a filmar 5 de la mañana. Y empezaron todos... Empezamos a todo como... Empezaron a correr rumores de que a uno le pasaba esto, que al otro le pasaba lo otro. ¿Pero qué? ¿Apariciones? Detalles. Me acuerdo que... Fueron mucha gente en televisión. Fueron de los matinales a cubrirse. A cubrirse. A cubrirse. Me acuerdo cuando fue matinal del Mega, se les cayó unos andamios que habían. Todo el mundo le empezaron a pasar cosas. Guido, pero, por ejemplo, ¿a ti particularmente qué te pasó? ¿Qué experiencia te tocó vivir a ti? ¿Enfrentarte a qué? ¿A un sonido, a un ruido, a qué? Yo creo que era el ruido. Generalmente era el ruido. ¿Qué ruido, por ejemplo? De las puertas. Sentía que respiraban. A mí me tocó hacer una escena. ¿Que respiraban? Me tocó una escena en particular, que era una parte donde yo tenía... Era todo oscuro. Había mucho humo. Secuencia de la película que yo entro con una linterna. Las cámaras estaban en el pasillo del fondo. Y yo tenía que irme al otro lado y abrir las puertas. A este lado no había nadie. Y en un minuto estaba en estas puertas. Solo. Todo apagado. Y empieza... Y ahí apreté cachete. ¿A ver qué se me dice? Perdón, pero la película se terminó, ¿no? Sí. ¿Y quedó buena? No, no. Todavía no se exhibe. Ah, todavía no se exhibe. Está en doblaje. Se desapareció. Y pasaron muchas cosas. Una experiencia paranormal de nuestro actor ruido y viola. Bueno, pero hoy día no te has hecho de nada, ¿no? No, todavía no. Ok, muchas gracias, güey. Gracias. Oiga, por favor. ¡Por favor! Vamos a terminar la rueda de frase. Nos toca a Sarita Vázquez. ¡Mando line! Sarita dijo lo siguiente. Si me vuelvo a enamorar de un hombre, capaz que lo devore. ¡Guau! Mayo del 2001, revista Somos TV. A ver, si me vuelvo a enamorar de un hombre... Sí. Capaz que lo devore. Capaz que me lo devore. Eso lo dijiste. ¿Lo dije? Sí. ¿Te acuerdas de haberlo dicho? No me acuerdo de haberlo dicho. Bueno, esto nos imaginamos que fue después de que te separaste de Gonzalo Cácero. Obvio. ¿Cuándo te separaste de Gonzalo? ¿En qué año? No me acuerdo. Bueno. Ya, pero... Ya, si lo dije... Por supuesto, si me separé de Gonzalo, y si me enamoro de otra persona, sí, lo devoro, me lo como, lo destruyo. Pero... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay, no, 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 no! A ver, a ver, a ver... No. Perdón, perdón, perdón. Uno puede entender que te lo puede, no sé, devorar, hacer marihuanza, maroma... Pero... ¡Marihuanza! 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 Es antigua, es antigua. ¿Por qué destruirlo? ¿Por qué destruirlo? ¿Por qué destruirlo? Pero con amor, por amor. ¡Ah, con amarrearlo! Hace ese día. ¡Claro verlo, claro! Todo con cariño. A ver, ¿cómo era? No, por si no, no soy de las cavernas. ¿Tú estás hablando de morderlo? De hacerlo pedazo. De morderlo, de morarlo. Pasional. ¿Pasional? No, claro. No destruirlo, ni de matarlo, no. Oye, ¿por qué a partir de que termina tu relación con Gonzalo de ahí en adelante, estás sola siempre, todo este tiempo, Sarita? ¿Y sin pareja? ¿Sí? Sí. Desde ese periodo, sin pareja. Me he dedicado a estética, a obras sociales, a trabajar a alguien más en prisa. ¿Y con ganas de agarrar a alguien y darle un beso? Pero por supuesto, tomarla así destruirlo. Beso. Sarita, te puedo sorprender esta noche, Sarita. ¿Recién nombraste que después de Gonzalo no había ningún otro hombre en tu vida? No. Hombre. Te tengo una pequeña sorpresa. ¿Tienes sorpresa? ¿Aló? 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 ¿Gonzalo? ¿Aló? ¿Estás escuchando? ¿Cómo estás tú, Alvarito? ¿Estás viendo el programa, Gonzalo? Pero por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué opina de lo que acaba de decir, Sarita, que después de haber estado contigo, no ha conocido otra pareja? Usted sabe que ya hace mucho tiempo que no vea la cena. ¿Sí? Pero por supuesto, ¿no? ¿Cómo estás tú? No, yo bien, gracias. Pero estamos preguntando a ti. ¿Estás nervioso viendo el programa? ¿Estás tranquilo? ¿Estás relajado? ¿Qué sientes? Pero por supuesto que está nervioso. ¿Me entendió, no? Porque yo quiero que a la sanidad le vaya bien. ¿Me entendió, no? Oye, si ella se gana los pasajes a Cozumel, México, ¿la acompañarías? Para eso tengo un perro que la acompaña, que se llama Chalito. ¿Me entiendes, no? ¿Y tú vendrías al programa, Gonzalo, la próxima semana? Pero por supuesto. ¿Me entiendes, no? Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. El adiós, el adiós. Se escuchó, ¿no? Se escuchó, ¿no? Debes escuchar. Era pura broma, no? Era broma, no. Ya está, va, va. Son puras cuestiones. Ya, el público ha estado conociendo, ya leímos las seis frases de cada uno de nuestros invitados. Los hemos ido evaluando su... ¡No! Su conocimiento. En este momento nuestro modelo, mi cara, va a buscar los sobres. En reemplazo a la querida. ¡Ah! Ya. Bueno, vértigo es así. Vértigo tiene ya un primer resultado. Sí. Nuestro primer eliminado. Pero hay que consignar varias cosas importantes antes de ver el resultado. Es el resultado. Esta votación, que ha sido recibida a través del teléfono, a través de su teléfono, está certificada por el notario público, don Sergio Carmona. Por lo tanto, esta es una votación muy importante porque va a darnos el nombre del primer o la primera eliminada, entre comillas, de nuestra edición de hoy de Vértigo. Y vamos a partir, como corresponde, con la menor votación que significa que se queda en nuestro programa para la próxima ronda. Don Álvaro Salas. Entonces, atención, miren, solo un 4,21% de los llamados del público esta noche, de todas maneras, continúa en el programa, Julio Videla. Don Álvaro Salas. Don Álvaro Salas. Igual sigue en el programa. 6,75% para Guido Bequiola. Avanzando también con una muy baja votación y se queda también en nuestro programa con un 9,34% de los teléfonos se queda en Vértigo. Amaya Forch. ¡Bien, Amaya! La diferencia de porcentajes es de un 32,46% contra un 41,49%. Es decir, la pelea está entre Sarita y Paulina. Abandona el estudio de Vértigo esta noche como primera eliminada. Sin antes decirle que tenemos que agradecerle su tremendo sentido del humor. Y esto nos dé perogrullos de verdad. Su gran disposición a jugar con nosotros debe abandonar el estudio de Vértigo. Sarita, 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 Sarita. ¡Acompañala, Sarita, Sarita! ¡Acompañala, por favor! ¡Vamos, Sarita! ¡Vamos! ¡Te acompaño! ¡Acompáñame! ¡Un aplauso para Sarita! Las cámaras son tuyas. ¿Un saludo a alguien? No, a toda la gente que lo viene a pasar muy bien, lo ha pasado regio. ¿Te emociona el cariño del público? Por supuesto. ¿Sí? Empecé a ver el tuyo. Vamos, que nos está esperando la máquina. La máquina del tiempo. Vamos subiendo. Cuéntame, ¿cómo está el centro de estética, Sarita? Súper bien y ahora construyendo uno más grande. ¿Uno más grande? Sí, por supuesto. ¿Tienes uno más grande? Sí. ¡Qué bueno! Por favor, convertí en toda una empresaria. Chicos, Sarita Vázquez. ¿Cómo está el corazón? El corazón está solo. ¿Está solo? Está solo. ¿No hay un pretendiente por ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y hay nombre? ¿Cómo se llama? Tú. ¡Lucho! ¡No! Por favor, Sarita, adelante. La máquina del tiempo. ¿Y qué hago aquí? Es como meterse a un solarium. Ah, igual a la hora. Es igual. Ahí está. ¡Chau, Sarita! ¡Chau! ¡Ay, se está moviendo! ¡Chau, se lo pasa a Sarita, chicos! ¡Dale tú, Lucho! ¡Bum, bum! Ha llegado un momento de entretención, de relajo, también de competencia. Nuestro programa Vértigo esta noche. Lo hemos llamado Baile de Película. Los cinco invitados tienen que demostrar sus dotes de bailarina acá en este escenario con escenas famosas del cine en baile. ¿Qué vamos a hacer ahora? Viene al escenario la dupla Paulina Nin y Guido Becchiola. Así es. Con el aplauso al público. Ustedes tienen que poner mucha atención en la imagen que van a ver qué película les corresponde bailar. Donde se le ponda medio, chicos. Así. Acá está la imagen. Por favor, véanla con mucha atención porque tienen que repetirlo ojalá igual. Luz, cámara, acción, señor director. Mira. Mira. ¡Eh! Chayanne. Chayanne. Vanessa William. Mira. Por favor. Guido. Paulina. ¿Baila conmigo? ¿Se han oído? Baila conmigo. Chayanne y Vanessa William. Vanessa Ninde Cardona y Chayanne Becchiola. Mira. Ay, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira. ¡Sabor! Mira. Ay, 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 Guido. Aquí te quiero ver. ¡Eh! Fácil. ¿Me permite, por favor, ser director? La idea, un consejo muy sano. Es un poquito. Enllehuesete, Paulina, por favor. Guido. Maestro, cuando quiera. Música, por favor. Luz, cámara, acción. Y... ¡Ah! ¡Eh, ja! ¡Eh, ja! ¡Ah! Póngale, por favor, la frente. Frente con frente. ¡Ah! ¡Verdad! ¡Ah! 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¡Verdad! Vamos con la segunda pareja Antonella Ríos Solita viene para acá Venga para acá Antonella ¿Qué le toca bailar a Antonella Alvarito? Ella no quiere bailar, está toda corta Venga para acá Antonella Vamos a ver qué película le corresponde bailar a Antonella Mucha atención Ahí está Tenimor Six things La película No, pero mira fácil Mira, mira la corbata Mira, mira el baile Demimor Pero en versión chilena Antonella Ríos Con todos los elementos Para representar Yo creo que lo va a hacer mejor Maestro Buena pregunta Buena pregunta Ya está Yo tengo lista La tremenda aquí Para echarles en caso Ahora es la otra La otra película No debería ser Ya Vamos a decir Tres, dos, uno Música Más adentro Mira Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ven acá! La verdad, ha sido todo un hallazgo. Antonella Ríos lo dijimos en la presentación. Gran actriz, no teníamos idea de todo lo bien que bailaba. No se pierda la repetición de este programa después de las 2 de la mañana. Oye, espérate, ¿sabés qué? Te felicito esta. Súper bueno. Ya, continuamos. Vamos sacando la película de este tipo. Bueno, continuando con nuestro programa, estimado Álvaro. Quedó alta la vara para... ¡Amaya Forge! ¡Amaya Forge! ¡Fuerte el aplauso para Amaya! Sí. Señoras y señores... ¿Con quién le toca bailar ella? Resulta que ella tiene un baile de pareja a continuación. Y... ¿Alguien se ofrece para bailar con Amaya Forge? ¡Yo! ¡Lucho Jara! ¡Amaya y Lucho! ¡Fuerte el aplauso para Lucho Jara! ¡Vamos a ver qué le toca bailar a Luis Jara y Amaya Forge! Póngale, señor director. Mira. Con Arnold Schwar... Lucho Jager... Y Amaya Forge. Un tango por una cabeza del autor Mario Kreuzberger. ¡Ja, ja, ja! Luis Jara y Amaya Forge. Yo soy el bailarín que estaba allá. Maestro, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está, chatea! ¡Vamos! 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 Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buen tango Julio Videla Viene al escenario Con el aplauso El respetable Venga Julito Cuidado Luchito Cuidado Luchito Venga Julio Videla Con ese físico No Pero he buscado Una película John Travolta John Travolta Oye ¿Se parece a Nicolás Cage o no? Buena Nicolás Cage Cantando bajo la lluvia Señoras y señores Con la tremenda actuación De Julio Videla Atención Chile A grabar todos 3, 2, 1 Acción Llueve y llueve Santiago de Chile Bailando 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 Está zapateando La lluvia El zapateo El zapateo La lluvia Mira 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 la película Y Te veo un zapateo americano Tremendo Bravo Venga Venga Julito Oiga Yo quiero un aplauso Bien grande Para el equipo de producción Que ha hecho llover Esta noche acá En nuestro estudio Gonzalo Bastante canal 13 Gracias Julito Por tu buen humor Vamos a tomar asiento Muchas gracias Felicitamos Bueno Oye las botas Los zapatos Los zapatos La verdad que No se si ustedes captaron Pero lo que han visto Es un gran esfuerzo De nuestro invitado Y del canal Y del equipo de producción De nuestro programa Hacen un gran aplauso Si señor Y ahora Vamos a Oye De verdad De verdad Todos grandes bailarines De pie de nuevo Alvarito Señoras y señores Esto que indica Alvarito Que tenemos una nueva votación Pero fíjese una cosa Usted que está en la casa Que está atento Con la mirada puesta En nuestros 5 restantes invitados Van a quedar 4 Van a quedar 4 Porque uno de ellos Se va a tener que ir De nuestro programa Lamentablemente ¿Cuándo? ¿Sabe cuándo? Después de esta pausa Porque ya vuelve Vértigo A Canal 13 No se vayan Ya estamos de vuelta En Vértigo del público ¡Brama! Y no es broma Pero Tenemos Tenemos maestro Tenemos Tenemos una eliminación Pendiente Ustedes deben votar A continuación Todavía no Por aquella persona Que ustedes crean Que debe Irse De nuestro programa A contar De este momento Ya El número 6 La decisión de la decisión De la decisión del público En el estudio No tenemos otra cosa Que agradecer A la persona Que debe abandonar Nuestro estudio Y desde la sala De dirección Nos van a informar Que los resultados Son los siguientes Desde el menor Al mayor Como ya es nuestra costumbre ¿Estamos? Hay algunas veces Que la gente Que la gente En el estudio Cometa algunos errores Como por ejemplo Apretar dos votores ¿Estamos bien con la votación? Ahora sí Ok Con un 7% Por lo tanto Continúa en vértigo Me voy a acercar Un metro al centro Para decir Que continúa en vértigo Julio Videla El público El público del estudio Ha premiado Esta vez con un 13% Es decir Se queda en vértigo Antonella Ríos Con un 20% Lo que significa Que esta votación Viene muy reñida Continúa en nuestro programa Guido Bequiola Y una vez más Me ha correspondido Decirles que Una diferencia porcentual De 29% Contra Un 31% O sea muy cerca Tres ya llegadas La segunda La segunda Eliminada de vértigo Esta noche Es Amaya Amaya Ford Viene a buscar El público A buscar Amaya Muchas gracias Por todo Amaya Ford Recibe El cariño del público Amaya Mucha suerte Y muchas gracias Y muchas gracias El 31% Gracias Con alegría Vamos a Amaya Si Que paso Te va a llamar ya Me quede Esta muy triste Un poquitito Pero esta bien Te quería quedar más rato Si Como lo pasaste Tenía ganas de hacer la entrevista Con Luchito Jara El cuerpo a cuerpo Si Por favor La hora de la verdad Perdón La hora de la verdad Mira esta escalera Maravillosa Cuéntame proyectos Teatro Cine Televisión Canciones Discos Estoy trabajando En un proyecto Que es un programa nuevo Es un programa nuevo Televisión muy bonito Que se trata solamente De boleros Los boleros En todos sus aspectos Los boleros Mira Te está esperando Esta máquina maravillosa ¿Cuándo sale tu disco? ¿Qué disco? ¿No vas a sacar un disco? No ¿No? Bueno Te metemos aquí Al solarium mágico Aquí está Y va a desaparecer La siguiente eliminada ¡Bum, bum! Vamos a ver ¿Quién De estos Tres personajes Guido ¿Quién De estos tres amigos Tuyos que están quedando? Fue a la casa De su ex pareja Y cuando Este o esta Le abrió la puerta Rasgó sus vestiduras Quedando absolutamente Desnudo O desnuda Diciéndole ¿Quién quedó desnudo? Para motivar Un reencuentro Con su ex pareja ¿Pero quién rasgó? ¿La pareja O uno de estos? Uno de estos tres Llegó a la casa De su ex pareja Deja Actuemos Actuemos Entonces le tocó Le tocó Yo abro la puerta Yo soy la ex pareja Sí Te golpea Está la esta Soy yo O el este O el este 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 Uno de ellos Este 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 que está aquí Y hace como Y este otro ¿Qué es? Este otro Ya, ya Bueno, ya No te puedo explicar más ¿Qué fue? Sí, ya entendí ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Julio o Juan Imagino Julito Videla Y andando Oye Puede ser Puede ser You never know Ay, you never know ¿Cachai? La Antonella Ríos Tiene más cara ¿De qué tiene cara? ¿De rasgarse? Es capaz de Ya O tú Paulines Estamos sin preguntarle A los ¿Qué fue? Vamos, vamos Caramba, vamos Que se puede Mi amor Por raro ¿Qué? 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 Decídete Guido, por favor ¿Llamos Guido? La Antonella Antonella, ok ¿Por qué crees tú Que fue Antonella Quien hizo ese acto Tan Impulsivo? Por descarte No me imagino Julito Rasgándose la ropa No, no A ver, a ver Salgamos Salgamos de duda Porque te imagino Más serio Más serio Más supuesto Vamos a pedir Que no se ayuden Que no se hagan Morisquietas Ya, por favor Antonella, fuiste tú Fue Antonella Ríos A ver Antonella Ay, me da vergüenza Ahora Ay, ya está Antonella No, ya está bueno Que ya no Que ya no nos debe Cuéntale, por favor ¿Cuándo fue y cómo fue? Fue hace un tiempo ¿En qué barrio fue esto? Provencia 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 ¿Qué chai? Fue un acto desesperado De amor Por conseguir Que mi ex Fuera actual ¿Y con qué ropa Y vestía tú? No me acuerdo Bien Solo sé que yo estaba Ahí dispuesta A que la cosa Funcionara de nuevo ¿Y funcionó? ¿Te funcionó? No Obligado recoger la ropa Y le mostraste las cuestiones Y no te dijo nada Las cuestiones Todas las cuestiones Y si él está viendo el programa Ahora dile, por favor Él es amigo mío Somos amigos Somos juntas Oye, perdón, Antonella Pero, perdón Cuando tú llegas Ya, después te pregunto Eh... A ver Sácele, Martín Preguntémosle a... ¿A quién le va a preguntar ahora? A ver, a ver Te veo confundido, Álvaro No, no A ver Ya, vamos Vamos al otro ¿A qué? ¿Quién sería el otro? A ver, Álvarito Paulina Nín Paulina Nín A ver ¿Quién de ellos tres? Sí Escucha bien, ¿eh? Sí Nos sale de su casa Ah Sin que su propia peluquera le peine Para no decir... ¡Anda! 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 ¿Por qué se hace? Porque obvio que Julito Es obvio porque... No es tan obvio ¿Por qué? Porque Julito siempre se ha preocupado del pelo Vamos a ver Espérense Sí ¡Pero espérense! ¡Pero espérense! ¡Pero espérense! Pero espérense A la escena de... Todos los días sales... ¿Sabés lo que pasa? Peinado en la calle Él es súper preocupado Yo tengo cuatro pelos Y la Bernardita Ya veinte para las seis de la mañana Ya me está peinando Porque después me voy a la radio Perdón, veinte para las seis de la mañana Sí ¿Y cuando yo sigo el matinal me peinaron a las seis? ¿Cuánto ganará esa mujer? ¡Pero no! Se tiene que levantar como las seis Y las cosas que habrá visto La Bernardita Y lo que habrá peinado Y lo que habrá peinado ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, perdón! ¡Oye, qué! ¡Oye! ¡Oye! ¡Son años! ¡Años, años! ¡Aalisando! ¡Te las cuestiones, mujer! ¡Claro! ¡Oye! ¡Pobre Bernardita! ¡Pobre Bernardita! ¡Pero la Bernardita! ¡Pero la Bernardita! ¡Pero! ¿Y ella vive? ¿Ah? ¿Cómo ella vive? O sea, ¿vive cerca tuyo? Ah, no hombre, vive en San Bernardo Y se pega el pique De lunes a viernes O sea, San Bernardita Un aplauso para la Bernadita Con facilidad Estamos bien o no? Vamos, vamos Antonella Antonella ¿Quién de estos tres invitados que están acá Le dan pudor los desnudos? Y por lo mismo Jamás posaría En ningún lado Y en ninguna circunstancia Sin ropa El público se manifiesta Pero no se hagan cosas Porque aquí se llaman No se hagan maromas No te pongas Nada, no seas fresco Paulina, por favor Antonella, no esperes que te hagan un gesto, por favor No, no estoy esperando ¿Quién crees de los tres? Yo decido por El Guido Bequeola ¿Por qué crees tú que Guido nunca se empelotaría? Tengo la sensación de que él no está dispuesto a empelotarse Nunca ha visto un desnudo de él Así que creo que no Que no lo haría tampoco ¿Ya? Guido ¿Eres tú? No No es Guido Bequeola ¡Soy yo! ¡Tú! ¡Paulina! A ver, a ver, a ver A ver, pero Paulina A ver Nunca No me lo esperé a Por ningún motivo Me desayuno Harías un desnudo No, es que ¿sabes qué pasa? O sea, empelotarse en público Así como Como Yo le Le admiro a mucha gente que se empelotó Te fijáis Para las fotos ¿Qué se desnudó? ¿Qué se desnudó? Ay, no nos pongamos tan... ¿Tú bien? ¡Tú bien! 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 En buena lo estoy diciendo Y te digo Los admiro Yo no lo haría Porque soy súper pudorosa A mí me gusta Me gusta el misterio Me gusta la coquetería Me gusta guardar mis cosas Para la gente que yo quiero No andarlas exhibiendo Te fijáis a todo el mundo Sí, es que yo voté por él Porque me parece que tú eres como Más Aquí vengo yo ¡Pah! Que esto hago yo Y punto Pero es que, ¿sabes? Que hice Antonella Ese es el error Que tiene la mayoría de la gente Que no me conoce A mí O sea, yo aparento muchas cosas Aparento ser una mujer súper De repente muy agresiva La mujer que habla fuerte Que tiene una voz como la mía Grita El hombre que tiene una voz Ronca y habla fuerte Es macho Yo soy gritona ¿Te fijas? Y eso es en este país Yo soy súper poderosa Me cuido mucho de mí misma Y me gusta guardar mis cositas Para mí O para la persona que yo quiero A ver, Paulina Una pregunta No critico a nadie Que se empelote en público No, vamos Pero, Paulina Por ejemplo Hoy día la fotografía Tiene un alcance distinto Antes la fotografía El desnudo era visto Con mucha distancia Ahora es con arte Hoy día es con arte Sí, señor Si te tapas con este brazo así Sí Y con esta mano Acá Pero con el brazo tuyo No con este brazo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo tendría que ser? A ver No, este brazo tuyo Así y así Claro No te veís desnudo Igual si es como Trajeba yo Claro, porque te he sacado fotos También en revistas Y cosas Palfredo, sí Puntalobos Te la mando para allá Oye, a propósito El mismo tema Ya que nombró a Guido Tú nunca has posado desnudo ¿No lo harías tampoco? Eh... Hace poco Hice una cena En una película Ah, yo no la he visto No, yo tampoco No, no, no 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 No, pero ¿sabes qué? Yo te digo sinceramente Admiro a la gente que tiene la capacidad De desnudarse Sí, claro Porque es como desnudar el alma Y te vuelvo a repetir O sea, yo creo que muy poca gente A mí en 23 años de carrera Me conoce realmente como soy Somos súper pocos en realidad, Paulina Somos súper pocos Este domingo el canal 13 pelotas No lo pierdas Vamos con Julio Videla A ver ¿Quién de ellos tres? Antonella, Guido o Paulina Sufrió un accidente automovilístico Donde perdió la vida una persona Duro, fuerte Pero es así A ver, por descarte tendría que ser el Guido ¿Por descarte dices tú? Por descarte tendría que ser el Guido Pero puede ser la Bueno, me voy a quedar con el Guido Pensé en la Paulina Ya Que le ha pasado cosas Pero yo creo que Guido ¿Guido? ¿Guido? Sí, fue ¿Cuándo fue esto, Guido? En el año, no me acuerdo 92, creo ¿92? 92 92 Es decir, cuando estabas participando Esto fue en los 92 Cuando nos entramos No, 91 Fue cuando salí del colegio ¿Y tenías tú cuánto? Es comercial Cuéntanos Sí, yo en 91 salí del colegio Me fui al norte A donde mis papás Y dos compañeros de curso Llegaron a veranear Y iban por dos semanas El día que llegaron Yo nos llevé a Pan de Azúcar Que es un lugar que está en la tercera región Cerca de Cheñeral Y cuando veníamos de vuelta Como a las 6, 7 de la tarde A mí se iba manejando yo Íbamos como 6 personas Dentro de una camioneta Y se revienta el neumático trasero De la camioneta Y ahí nos pegamos Cuatro vueltas Y uno de ellos Salió fuera Y a las 11 de la noche murió Eso fue en el norte de Chile ¿Tú estuviste internado Entiendo en una clínica También producto de este accidente Llegaron? Estuve Lo que pasa es que quedamos Tres más o menos graves Él no volvió Yo me lo tuve que llevar en brazos Desde el lugar del accidente Hasta el hospital Había otro más que se había Una prima mía Se había quebrado la clavícula Otro se había roto la rodilla Y yo tenía el vaso muy complicado ¿Por eso hiciste el comercial? Perdona Fue un pistón en un neumático O sea, no fue el culpado Pero la familia Bueno, esa era una de las cosas Que yo recalco después Yo lo que aprendí en esa ocasión Y que me liberó en el fondo De la culpa Fue el no haber conducido Tomado No haber tomado nada No haberme fumado Ni siquiera un cohete No haberme hecho nada ¿Cómo lo tomaron La familia de tu amigo? Yo cuando La mamá de mi De mi compañero Estábamos en la clínica Yo sabía que ella Iba a llegar Yo no la conocía Estaba sentado En la silla La dijeron hace una hora Antes que la había muerto Se abre la puerta Llega una mujer La veo Me hace recordar mucho El comercial de carabineros Que yo hice Y yo cuando Miro a la chica En el comercial de carabineros Y le pido perdón Con los ojos Fue lo que a mí me pasó Que no hay nada que decir No se puede pedir perdón Guido, perdón Tú estás contando Una escena Y una parte de tu vida Que es muy fuerte Y que probablemente Ninguno de nosotros Y seguramente Ninguno de nosotros Quisiera vivir No Para nada ¿Cuánto te ha costado Salir de ese episodio? De suavizarlo De enfrentarlo Como parte de tu historia Y no cargar con una culpa Porque no creo que esa culpa En 48 horas No, la culpa no se va Al principio Me sentí muy culpable No había que decir La mamá fue De verdad increíble Yo a ella la admiro ¿Cómo reacciona a ella, Guido? Ella me abrazó Me dijo Guido Me dijo Podrías ser tú Podría mi hijo Haber ido manejando Y tú ser el que está muerto Tómalo bien Tómalo con calma Dios sabe por qué Hace las cosas Y quiero que estés tranquilo Es lo único que te puedo decir ¿Y qué lección sientes tú Que te deja la vida A partir de eso? Es muy loco Yo siempre Para mí el comercial de Carabineros Llegó de una forma muy especial Yo A mí me lo ofrecieron Me llamaron por teléfono Un día me dicen Oye, hay un casting Nos quise ir Después, un mes después Me dicen Acompáñame Voy Y resulta que me cuentan una historia Me dicen Ok, siéntate en esta silla Te vamos a contar esta historia Represéntala Me cuentan la historia Y lo que hice fue Ponerme yotada ¿Y eso fue conciencia, Guido? Yo creo que lo mandaron de arriba ¿Qué lo mandaron de arriba? Porque mi primera reacción fue Yo no puedo hacer este comercial No quiero que nadie me vea Haciendo, repitiendo La misma historia Y mucha gente que está hoy día A mí me duele Hacerlo Y después dije Ok, voy a llamar A la mamá Y le voy a contar Le cuento la historia Y ella me dice ¿Quién más que tú Lo puede hacer? ¿Quién más que tú Puede contar esta historia? ¿Quién más que tú La puede expresar? La puede expresar Y me acuerdo que Firmé el contrato Esto lo hizo Silvio Cayoce Yo creo que gracias a él Lo hice Porque él me explicó Cuadro a cuadro Cómo iba a ser el comercial Me dijo Tú vas a ser la víctima De este comercial Y... Ok, firmo el contrato Me dio Revuelto Había mucha gente Que me sentía culpable Y cuando lo hice Cuando hice la escena final De verdad Fue Revivir la historia Y Gran parte sentí Que me liberaba Y claramente fue Una conciencia divina Y nosotros queremos Agradecer este momento De honestidad Hemos visto a Antonela Muy emocionada Y a Paulina también Porque parece que Estos sucesos de nuestra vida A lo mejor nos acercan A cosas que a nosotros O con nuestros propios Accidentes parece ¿No Antonela? Sí ¿Sí? ¿Te ha pasado algo parecido? No quisiera como Explayarme mayormente Pero He sufrido La pérdida De alguien muy cercano De una manera muy agresiva Y Eso me da profundo miedo A la muerte De hecho A partir de ese momento Me he transformado En una persona Muy aprensiva Y He dejado de hacer cosas Por esa aprensión Me gustaría poder liberarme Un poco de eso Porque finalmente La muerte Es muy dolorosa Y Y Y nos hace Dejar de hacer cosas Y dejar de Dejar de ser libre Y dejar de De proyectarse Y de ser felices Mi abuela Mi abuela murió De una manera Muy fuerte ¿Cómo perdona Antonela? ¿Tu abuelita? No quiero Si puedes contarle Si quieres Mi abuela murió Atropellada Por una micro Y a partir de ese momento Mi vida cambió En el sentido Que yo soy Demasiado aprensiva Con mi familia Yo estoy pendiente Noche y día De lo que cada uno De ellos hace Es muy fuerte Porque Al margen De que El 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 victimario Haya logrado No haya logrado Estar en la cárcel O no Uno nunca tiene Uno nunca tiene Claro Hasta donde va a llegar Su historia de vida Y la de la familia Y yo Amo Profundamente A mi familia Y eso es lo que Me mueve Principalmente Como el amor Y en la protección Hacia ellos Fíjate que Por eso yo me emociono Porque Él Él Es partícipe de algo Entonces mucho más fuerte Que lo que me pasó a mí Pero cuando uno está Cuando uno de repente No se imagina Y suena el teléfono Y la llamada Es una llamada fatal Uno no sabe Uno no sabe ¿Qué es lo que se te viene? ¿Por qué pasa eso? Y Y yo Creo que lo de él Es mucho más fuerte Que lo mío El aplauso del público Es previar A nuestros invitados Porque Han sido muy sinceros Los reímos Los pasamos bien Bailamos Pero también tenemos Este momento de emotivos Que nos sirven de mucho Que nos hacen bailar Más como persona Y agradecemos sinceramente Bueno Dentro de este momento De emotividad De reflexión De encontrarnos Con seres humanos Que Verdad Vamos por la vida Creciendo A partir de los golpes Nos toca Ahora probablemente Un golpe súper menor ¿Por qué? Vamos a ver Ya volvamos a ver Ustedes tienen algo tremendo Que hacer Para usted Y los papás En estas cartas Paulina Que están Tus otros tres compañeros Y está usted Dos padres Ahí está Bueno La intención Como dicen los amigos Que trabajan En la locomoción colectiva No es molestar Sí señor Pero lo que queremos hacer Es que ustedes Elijan A aquella persona Que creen Debiera abandonar Este programa Ay que lata Dentro del tenor Del juego Estamos jugando Ustedes van a seguir Siendo queridos Admirados Por el público Y amigos Entre ustedes también Pero vértigo Debe llegar a un final Por lo tanto Deben elegir A una persona Y argumentar brevemente Por qué eligen A este compañero De juego Partimos con Paulina La foto Y póntela Por favor Junto a ti Tienes que mostrarla En cámara Y decir Por qué Lo elegiste Paulina En este minuto Revuelve las cartas Lo piensa Lo medita No olvidas Que es un juego Paulina Es un juego Paulina Ahí me pasa Que no Yo no sirvo Para eliminar a nadie Pero si es un juego Paulina Igual cuando jugaban Fotos Entonces pongo mi foto Pero no se Pongo mi foto Porque yo no voy a eliminar Ninguno de mis tres compañeros Ok Aceptado Paulina vota por ella misma Ok Le pedimos a los demás Submitados Que traten de no copiar La votación de la idea Porque si no Nos vamos a ir a los demás Vamos a ver La votación de Antonella Antonella Ya yo Es súper evidente Yo voy a votar por Julio Videla Porque si no Yo Antonella Como estrategia Está muy power Muy fuerte Muy fuerte Definitivamente Un voto para Paulina Un voto para Julio Ya cada vez La atrena está jugando Entonces le preguntamos a Julio Videla ¿Por quién vota entonces de Julio? Oye Eh No Jamás votaría por la Mira Guido Me dejaste faencho De verdad De verdad que Yo iba a decir algo delante Y me arrepentí Porque yo siempre Soy rollero Y yo quería decirle a ustedes Dos Que esta ha sido una noche Mágica para mí Venía preparado Para que pasaran muchas cosas Pero no preparado Para que ustedes abrieran Sus corazones O sea Porque pasaran tantas cosas En el fondo Pasaran tantas cosas Tú la veis bailar a ella Y decís Esta mujer no tiene ningún problema Tú lo veías al Guido Lo veís como Con buena pinta La Paulina La veis con esa fuerza que tiene Todos tenemos Y son personas Y yo creo que Todos los que estamos aquí Nos damos cuenta Que todos somos seres humanos Iguales Julito Recorda el tiempo de televisión ¿Por quién vas a votar? ¿Sabís por qué? A esta persona lo ha eliminado ¿Por qué? Porque no puedo echar A ninguna de las mujeres Que están aquí Vota por Guido Me quedó La Oque Oye Guido decide Hay un voto para Paulina Un voto para Antonella Y un voto para Julio Y un voto para Julio Y un voto para Julio Tiene la puerta al tiro Para que no se haya picado Ya Ya Pero es que no podía Señoras y señores Venga Yerco Por eliminación Por eliminación Se va del programa No El animador Julio 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 El animador El animador El animador Julio Julio Tú eras mi favorito Sigues siendo mi favorito Gracias Chao Nos vemos Chao ¿Cómo lo pasó? Bien, lo pasé bien ¿Piensas venir de nuevo a Vértigo? ¿Ah? ¿Te gusta Vértigo? Fíjate que de ahora ya no tengo miedo de volver ¿Sí? ¿Tienes miedo de volver? De todas maneras Me encantó tu camisa, Julio ¿Te gustó? Sí Está espectacular Te lo regalo Cuando quieras ¿Te vemos mañana? ¿Al mediodía? Sí, de todas maneras Sí, de todas maneras ¿Alguna última palabra? ¿Un deseo? No, que lo sigan pasando bien Y que gracias por haberme recibido también Julio Videla, el metro sexual de Canal 13 Chica Corre Videla Boom, boom Ya lo que sí Porque Álvaro Salas está al centro del escenario de Vértigo Con martillazos Y todos estamos instalando nuestra cúpula ¿Qué hace usted aquí? Vamos a los tres invitados que nos quedan A hacerles una pregunta Vengan por favor los tres al escenario Paulina, Guido y Antonella Vamos a hacer una pregunta A cada uno de los invitados Los otros dos No deben escuchar Paulina Antonella venga por acá Paulina se queda con nosotros Le vamos a pedir a Guido y Antonella Esto es como la Mi Universo Bueno, usted ya le dio el Mi Chile Pero esto es como que Sí, a veces gracias Sí, a veces gracias No escuches nada Entonces Nosotros vamos a pedirles a ustedes, Paulina Que actúen como ha sido hasta ahora Con mucha transparencia Con mucha sinceridad Lo que nosotros les vamos a preguntar a los tres La misma pregunta Ok ¿Qué es lo que va a hablar el público? Si concuerda o no concuerda con tu opinión O la del resto de tus compañeros A ver Sí, o si te creen o no O si están de acuerdo No, no es de creer Ya Ellos no van a escuchar tu respuesta Por lo tanto Quédate tranquila Esta respuesta te corresponde solamente a ti Bueno La pregunta dice así Tú eres el juez que lleva El caso de la tuición de los hijos De la jueza que se ha manifestado Como lesbiana A quién le otorgas la tuición De estas niñas Y le quiero pedir un poquito de silencio al público Es una pregunta de actualidad Y de mucha seriedad A quién le otorgas la tuición de estas niñas A la jueza que hoy día está viviendo Con otra persona Con otra mujer O al padre de estas hijas A ver Yo he hecho muchos programas De corte social Tengo grandes amigos En el mundo De la homosexualidad Del mundo gay Tanto de hombres y de mujeres Los respeto muchísimo Pero no estamos preparados todavía No estamos preparados todavía Para aceptarlos Yo creo que en este país Y quizás muchos de ustedes O algunos de ustedes Tienen que tener una doble vida Porque no nos atrevemos En este país A decir soy gay Soy lesbiana Soy homosexual Porque eres discriminado Te echan del edificio Te echan a los hijos del colegio Y te Te marcan Por el bien de los niños Pensando en el bien de los niños Y esperando que este país crezca Y que nosotros crezcamos Como seres humanos Que avancemos Como seres Que valoren Lo que son los sentimientos Yo en este minuto Conociendo este país Yo no le doy la tución A la jueza Lesbiana Y le entrega a los hijos Al papá Le entrego a los hijos Al papá Por mientras Muchas gracias Paulina Muchas gracias Gracias Andorella Gracias Paulina 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 Tienes que entrar a una cabina Tienes que entrar a una cabina Porque la idea es que no escuchen La respuesta de los otros ¿Tienes que dar una respuesta Que los dejemos de nuevo? Antonella Venga para acá La idea de entrar a estas cabinas Es para que tú no escuches La respuesta del resto La pregunta es la siguiente Hoy día Tienes que decidir como jueza Entregarle la tuición de los hijos De quien como jueza Se ha expresado sexualmente Como lesbiana Debes elegir Entre entregarle los niños A la madre En su opción sexual O a su padre Yo creo que a la madre La madre es fundamental En el crecimiento de los hijos Y sea lesbiana Sea lo que sea Es la madre Y la madre tiene que formarlos La madre lo lleva en el vientre Nueve meses Y la madre es La madre es la madre O sea no hay ninguna explicación más Que dar Antonella No importando No hay respuesta Definitivamente Y para redondear tu respuesta No importando Lo que eso implique socialmente Para esas niñas Es que socialmente A la gente le importa demasiado Lo que implique Por ejemplo En este caso Que sea lesbiana La jueza Pero a los hijos La formación de una madre La madre es Puede ser muchas cosas La madre puede ser Muy mal genio Muy regalona Puede ser lesbiana Puede ser esto Pero es la mamá igual Muchas gracias El público evalúa las respuestas Cambio Bequiola Cambio con Bequiola La misma pregunta ahora Para nuestro tercer invitado Guido Bequiola Ya viene Entra Pónganse los fondos Ah que no Yo me he apretado Guido Estamos tratando de Bequiola me he enganchado Ahí está Ok Guido La misma pregunta Para los dos Compulsantes anteriores 124 Multiplicado por 243 Pi No no El tema más candente Actualmente La noticia En nuestro país Es El futuro de esos hijos La tuición de los hijos Para entre esa jueza Declarada públicamente lesbiana Y el padre que también lo reclama En tu caso Tú eres el juez Tienes que decidir A quien le das la tuición de esos niños A ver Primero que nada Yo no soy padre Y eso que es un dato importante A mi Lo que más me preocupa Son los niños Los hijos Creo que vivimos en una sociedad Súper prejuiciosa Súper Un lesca Me preocupa el hecho De que estos niños Sean expuestos A la opinión pública Que la gente Los reconezca en la calle Y los molesten Eso es como una crítica Es una crítica Me molesta El caso como se dio Pero tú como juez ¿A qué le otorgarías la tuición Hoy día? Tú tienes en tus manos El poder de decir ¿A quién le traes la tuición De estas niñas? ¿A la jueza Que ha Expresado su opción sexual Libremente O al papá Que está reclamando De la tuición De estas niñas? Yo se lo doy a la jueza ¿Por qué? Porque hasta el minuto Estaba comprobado Que las parejas heterosexuales Igual salen gay Así es Igual sale No es una regla No hay regla Creo que Es una buena instancia Para probar Para ver Qué pasa No haría bien Como sociedad Abrirnos Y ver Ok El opinión de Abuelo Bueno Bueno Venga para acá Antonella Venga para acá Paulina Ning Oigan A esto saber En unos días que viene Vamos a cantar El Jumbo Ah perdón Señoras y señores Venga para acá Tienen que dar solamente Dos invitados Para la hora de la verdad ¿Y cómo se hace eso? Viene otra eliminación O sea se va uno De los tres que quedan Así es ¿Y cuándo viene eso? Una vez que lo vamos nosotros A comerciar Y regresamos inmediatamente Con más Vértigo Vamos Estamos de vuelta En el estudio Nosotros están de Canal 13 Con Vértigo ¿Quién viajará A Cozumel esta noche? Antonella Guido O Paulina Nadie sabe Nadie sabe ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe? Bueno Tenemos una votación pendiente Ahora lo sabremos Señoras y señores Bueno ¿Cómo se sabe? Muy simple Vamos a repetir El público ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Se va con el ganador Se va con el ganador Se va con el ganador ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Me corresponde dirimir ¿Qué quiere decir? 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 Puede ser la verdad de muchos Puede ser la verdad de muy poco Quiero agradecerle al equipo Al canal A Danilo Olmos Por la vestimenta Quiero decirle a Antonella Que aunque tiene sus aprehensiones Con respecto a los tatuajes Que si quieres hacerte uno Yo tengo a Priscila Que es la mejor tatuadora del mundo Porque Lucho se puede hacer Ok Y Lucho se puede hacer uno Me acaba de estar soplando Y dice que él te buscaría El lugar perfecto para hacerlo Pero principalmente Quiero agradecerle Y felicitar al equipo Porque han tenido Y con 23 años de experiencia Les digo Han tenido La honestidad De decir No es el camino Tenemos que irnos por este otro Tenemos que mejorar la televisión Y de eso se trata Ustedes son públicos Y me voy feliz Con CENTA Y agradecido Venga, dame un beso Muchas gracias Que te vaya siempre Igualmente a ti, que te vaya muy bien Paulina Yo quiero decir una cosa también Una cosa Me falta mi chaqueta Quiero agradecer A Ricardo Yarzún Que me viste Y también que me desviste Ya, lo dije y qué Besos para ti Déjame ponerme Déjame ponerme mi chaqueta Va a salir Regia Uy, no te vas a encontrar El lobo Un momento Que tengo que ir a entregar El té de color azul Vamos Paulina Va a ser lobo Y ojalá sigamos Haciendo una televisión Como esta ¿Estás contenta? ¿Qué proyectos tienes? Ser alcaldesa Es bichilemo ¿Cuéntas con el voto De la gente? Pero por supuesto Que cuento con el voto Mira la gente como te quiere ¿Quién es la mano ¿Quién es la mano? ¡Chiquillo! Aquí está la gente Chao chicos ¿Cómo va la campaña Paulina? ¿Difícil? No, para nada ¿Quién está en la competencia? ¿Quién está sacollera? No, es el actual alcalde Pero pasado el Puente Negro No lo conoce nadie ¿Y en televisión ¿Qué proyectos hay? Hay mucho mi amor Contigo hay uno ¿Hay uno? No lo vamos a contar Dios mío Se nos va a Paulina Ni del programa Un besito grande Gracias Atentos en el solario Mágico de Jerko Bustento Chao Se va Paulina Adelante estudio Boom, boom Y a conversar con Luis Cara Va con el aplauso Del público Antonella Río Vamos a la cancha Vamos a la cancha Ay, si eres tan amigo Bueno En primer lugar Felicitaciones por llegar a este momento del programa Antonella Muchas gracias Donde uno siente que Tiene que empezar una conversación Con una buena copa de vino Con un delicioso carmener Te lo voy a servir Me encanta el vino a mí Lo que pasa es que el vino Es distinto cuando es del disquero Sorprendente Me encanta Ya, ¿sabes qué? Una cosa coqueta Sírame usted a mí Yo le cierro a usted Ok Y vamos a entrar en materia Mientras usted me sirve A mí me gustaría preguntarte Antonella Si honesta, gracias Si honestamente Usted se considera Una mujer talentosa Talentosa Yo creo que sí Por el ¿Por qué? Por el hecho de que me atrevo a hacer diferentes cosas Y estoy dispuesta a aprender A través de esas cosas ¿En qué eres talentosa Antonella? Yo creo que el talento de ser hábil para observar Las diferentes cosas que pasan a mi alrededor Talentosa en lo artístico ¿En quién es talentosa? Es muy difícil que me preguntes eso a mí Porque imagínate, yo sería como... No importa, seamos honestos Digamos lo que sentimos En que soy talentosa Yo demuestro lo que soy Yo soy como soy Yo no trato de vender ninguna por más ¿Pero te sientes una mujer talentosa? Con un potencial muy fuerte, más que nada Y eso te ayuda, te afirma Eso me afirma y me reafirma como persona también Tú eres una mujer Que se ha relacionado Muy bien A partir del principio de tu carrera pública Con tu cuerpo Sí ¿Por qué? Porque creo que El conocimiento del cuerpo propio Es decir, saber bien Por dónde uno va Cómo uno puede expresarse A través de lo que uno tiene Que vendría siendo mi cuerpo Y mi manera de ser Me hace ser particular Me hace ser libre Eso puede pensar Susentirse Como una expresión No vulgar Sino que Demasiado sensual Claro, pero no me lo propongo ¿Pero te gusta? Me encanta Yo creo que... ¿Te gusta tu cuerpo? Me gusta mi cuerpo Me siento cómoda con mi cuerpo Me siento feliz como soy No pretendo ser otra persona Por eso yo no siento envidia ¿Qué edad tienes tú, Antonella? 29 29 Mujer hecha y derecha Más o menos Cuando una mujer se expresa Como te expresas tú ¿Cómo te perciben los hombres? Una mujer abierta Franca Sincera Liberal Talentosa ¿Cómo te sienten y te perciben los hombres? No sé Yo creo que me perciben Muy fuerte de carácter Muy niña también Y eso los hace alejarse un poco de mí ¿Sí? ¿Te molesta? Me da pena ¿Te complica? Sí Yo sufro mucho por amor ¿Cómo acercas a un hombre a tu vida? Lo seduzco ¿Cómo? De muchas maneras Dime una Mirándolo Ya Ya Ok 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 ¿Estás en pareja ahora? No ¿Te gustaría estar? Quizás sí En realidad no sé si tanto estar en pareja Yo tengo la necesidad profunda De que alguien me quiera ¿Estás en hippie ahora? Sí Hagamos ficción Llegamos al último capítulo Ya Hay que hacer la última escena de hippie La que te corresponde a ti Tú eres la protagonista Está todo el mundo centrado en ti Es un beso apasionado Elige el personaje que quieres que te dé el gran beso final de la telecena de hippie Pancho Pancho Diego Muñoz Diego Muñoz Gracias Antonella y mucha suerte Que te vaya Uno de los dos viaja a Cozumel esta semana Será Antonella Será Guido Bequiola La hora de la verdad Última instancia de nuestro programa Va a conversar con Luisito Jara Guido Bequiola Y el aplauso de Vértigo Buenas noches don Guido Bueno le cambiaron el vaso para que no sepan los secretos de Antonella Salud 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 Y felicitaciones también por llegar a este momento de la hora de la verdad en Vértigo Gracias Guido Cuénteme De repente en los 90 arranca fuerte las teleseries ¿Por qué dejas las teleseries? ¿Por qué dejas el medio artístico chileno? Me voy Yo creo que después de 8 años trabajando sin parar Mi carrera partió en el 91, 92 Con lo que vimos Con tu intento Con tu intento Eso fue lo único que hice Y el comercial En el año 93 creo que salió la primera teleserie Y no paré Fue muy meteórico todo Pasó muy rápido Y entre medio de eso yo sufrí como En el año 97 Adrenalina después de morar a domicilio Después de hacer muchos personajes Para mí eran muy difíciles Yo no era actor ¿Qué sufriste? ¿Pero qué sufriste? Me dio una depresión muy fuerte ¿Por qué? Yo creo por estrés Por estrés Por sentirme ¿No capacitado por decir? No, no Yo creo que sufro un poco por la presión Pública Por tener que responder Tener que ser ¿Y dónde viene esa presión Guido de tu familia? Porque tú eres un hombre que viene De provincia La gente que te ve aparentemente No parece que fueras un hombre de provincia Sin embargo eres de la tercera región Sí, soy de una ciudad muy pequeña ¿Tu familia está de acuerdo con que? No ¿No? No ¿Por qué no? Yo quería estudiar cine Ya Ese era mi sueño ¿Y tu familia qué quería de ti? Que siquiera en la empresa familiar Ya Tus padres son de una familia de tradición Son italianos Son muy tradicionales Mi padre es muy tradicional Y el Chile de tradición Económicamente muy bien situado Sí O sea, lo lógico era que tú hubieses seguido esa línea Sí ¿Fuiste la oveja negra de tu familia? Yo creo que sí ¿Sí? Yo creo que sí Me sentí un poco Al comienzo cuando empecé a trabajar Me sentí la oveja negra ¿Y qué valoras de tu papá Guido? Yo valoro su talento Yo creo que él es una persona Profundamente talentosa ¿Tu papá? Sí, trabajólico Esforzado Siempre está trabajando Siempre está... Es muy... ¿Tú crees que te estás riendo hoy día? Espero que no No lo sé ¿Y tu madre? Yo creo que sí Debe estar muy nerviosa ¿Y qué es lo que ellos más admiran de ti? Yo creo que es la valentía Es el atreverme Yo siempre he dicho que yo llegué a trabajar en televisión sin saber actuar Pero tenía fe en mí y creía en mí ¿Hoy día sabes actuar? Yo creo que sí ¿Puedes actuar mejor? Es mucho mejor Creo que lo puedo lograr Para cerrar, Guido ¿Cuál es tu sueño? Tu mejor escenario El futuro ¿Laboral? Laboral O... La vida Todo Lo que queráis ¿De verdad? Sí Tener hijos Tener hijos Sí Me gustaría mucho Y enamorarme también Ok Gracias, Guido Que te vaya muy bien Suerte Gracias Guido Betiola Ahí viene Viaja a México 3, 2, 1 Feliz viaje a México Antonella Ríos Guido Betiola Mucho Sonido Gracias.